VINE A BUSCAR A LA SEÑORA SHUKRAN Te agradezco tanto por todo. No sé qué habría sido de mi vida sin ti, Kimet. Nunca en tu vida has hecho sentir a Yakub como si fuera diferente de sus hermanos. Siempre lo has cuidado y lo has amado como si fuera tu propio hijo. Por supuesto que lo amo como si fuera mío, Zihán. De la misma manera como quiero a Karaman o a Merjen. Yakub es igual. Nunca lo he sentido diferente. Nunca. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo ahí? La cena está lista. Vine a buscar a tus abuelos. Ya voy. Suegro, la cena ya está lista. ¿Bajan? Iremos enseguida, querida. SHUKRAN Dígame, suegro. ¿Tienes algún problema? ¿Estás bien, hija? Sí, perfectamente. ¿Qué problema podría tener? Sihan, ¿crees que escuchó lo que conversábamos? Espero que no, o sería un desastre. Esperemos. Mejor bajemos. Bienvenida de vuelta a casa, hija. Bienvenida. Te extrañamos mucho, Merjen. Si vuelves a dejar la casa, te traeré de una oreja de vuelta. Tomaste la mejor decisión de todas, Merjen. Tu lugar es en esta casa con nosotros. Tú nos perdonaste. Y de verdad estamos muy agradecidos por ese gesto. No regresé porque los haya perdonado, papá. Lo hice por mi hijo. Kerem se está escapando de todo control. Tengo miedo de que haga algo malo. No espero nada de ninguno de ustedes, solo protección para él, que sienta que aún tiene una familia. Cree sola a Kerem porque él había perdido a su padre. No quiero que ahora también los pierda a ustedes. Kulsum, lleva las maletas de Merjen a su habitación, por favor. Claro, don Sihan. Esta noche me gustaría que tuviéramos una cena tradicional de Hatay. Tenemos que celebrar que nuestra única hija regresó con su familia. Como usted diga, don Sihan. Por favor, Gimet. Ve y encárgate tú de la cena. Porque la comida hecha por tus manos no tiene comparación. Con mucho gusto lo hago, Sihan. Yo misma prepararé todo lo que haga falta para mi hija preciosa. No, 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 no. ¡Gracias!